Vamos a ver cómo funciona la ventilación pulmonar. Aquí tenemos un modelo de un pulmón. En la inspiración el diafragma se contrae, baja, los músculos intercostales levantan las costillas y eso hace que la cavidad torácica aumente de volumen y la presión sería menor, la presión del interior. Entonces entraría el aire de fuera a los pulmones, por eso se hinchan los globos. Aquí en los alveolos pulmonares se producirá el intercambio gaseoso, pasará oxígeno del interior de los alveolos a la sangre y CO2 de la sangre al interior de los alveolos. En la inspiración el diafragma se relaja, asciende, los músculos intercostales hunden las costillas y el volumen de la cavidad torácica desciende, por lo que la presión en el interior de los pulmones será mayor. Entonces el aire que ya está cargado de CO2, que ha salido de la sangre y está en el interior de los alveolos, se expulsará.